La Municipalidad Provincial de Guaura, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, continúan con las charlas de prevención en los colegios de la provincia. Hemos atendido a una población estudiantil de aproximadamente 2.500 alumnos de los diferentes años, tanto de primaria como de secundaria, en dos turnos, desde el día miércoles, jueves y viernes. Y hemos tratado algunos temas que creo que son de interés para los jóvenes y que los propios profesores también han solicitado en una reunión previa que hemos tenido con la directora, sus subdirectores y los profesores de cada área. ¿Qué temas han sido específicamente se han tocado hoy? Bueno, en realidad hemos tocado el tema de bullying, el tema de violencia familiar y el tema de prevención en el uso de drogas. Y hay uno de motivación, un video que se les pasa al final. Hoy el equipo estuvo en la institución educativa Luis Fabio Chamar Jurado, donde los estudiantes de primaria y secundaria fueron sensibilizados respecto a los temas de bullying, violencia familiar y prevención de uso de drogas y alcohol. Entonces, de alguna manera, con estas charlas, hemos querido sensibilizarlos respecto a ese tema y especialmente para que eviten el uso de las drogas. Es decir, que eviten las malas compañías de amigos, entre comillas, que los induzcan a consumir alcohol, a consumir drogas. Que eso es lo único que va a hacer dañar la vida. Así es que estamos en ese camino, indudablemente estamos cumpliendo con el objetivo de la gerencia y con las directrices que da el propio alcalde provincial respecto a ir mejorando el tema de seguridad ciudadana. Si no atacamos el tema desde la juventud, desde los colegios, no vamos a poder tener mejores ciudadanos. En tanto, los docentes y alumnos agradecieron la iniciativa de brindar este tipo de talleres de prevención que ayudan a los adolescentes a tomar decisiones convenientes para su desarrollo personal contribuyendo el progreso de su comunidad. Bueno, me parece magnífico porque de esta manera creo que contribuyen con la juventud y las charlas son importantes para que los jóvenes puedan concientizar sobre la temática que están tratando. Porque es importante que los jóvenes ahorita concienticen sobre el uso de droga indebidamente o sobre el pandillaje, lo que es el bullying también, es un tema actual. Agradecido al alcalde, en este caso Barba Mitrani, con su ex colegio, que está tomando esta iniciativa en la charla. Nos han podido enseñar un poco más acerca de las drogas y de lo que es malo para nosotros y para todo el mundo. ¿Qué es lo que has aprendido con esta presentación? Que debo cuidarme más y también ayudar a otros compañeros que se vayan por un mal camino. No vayan por un mal camino porque su futuro depende de su esfuerzo. Sepan aprovechar todas sus oportunidades y respeten a sus padres. Sí, sí, ha estado muy buena. Da gusto de que en esta parte ya el Estado se ponga más a darse cuenta de que la necesidad de los alumnos por la prevención de las drogas, porque sabemos de que las drogas son las que mayormente causan la delincuencia. Y por eso de que me da mucho gusto de que el Estado ya esté poniendo estas formas y requisitos para que pueda ahí lograr bajar la delincuencia y bajar todo esto ahí que puede ser dañino para nuestra salud. Cabe señalar que la gerencia inició las charlas desde el día lunes 7, en tres colegios de las comunidades campesinas de Picoy, Parkín y Chuchín, correspondientes al distrito de Santa Leonor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!